Esas acusaciones además de falsas son estúpidas Según este joven que ahorita le vamos a ver la cara Y hasta ahora es que le veo la cara El libro de la vida ¿Sabes qué es lo raro aquí? Él cita Romanos 6, 7 Es cierto que Romanos 6, 7 dice Que cuando alguien muere, sus pecados se borran Pero su registro de lealtad a Dios no se borra Lo mejor de todo es que noten ustedes Que ningún opositor tiene argumento para refutar los contenidos de los videos Lo que demuestra que no tienen argumento para refutar el contenido de los videos No, si te pones a leer el contexto, da a entender otra cosa No hablo de una muerte física, sino de una muerte de vieja personalidad Para que veas, eso sí sería una nueva luz Eso sí sería para... Muy bien, cuerpo gobernante, muy bien Si ustedes se dan cuenta Esas acusaciones además de falsas son estúpidas Como tú estás viendo, pues un testigo de Jehová está dedicándome un video en YouTube Para refutarme sobre lo que yo dije en el video sobre la resurrección, la nueva luz Y este testigo de Jehová, pues dice que hablamos mentiras Que somos unos opositores Que nadie puede contra los testigos de Jehová Y que atacamos al cuerpo gobernante Y es respetable cada uno su punto de vista Sin embargo esto es triste Porque el cuerpo gobernante te engaña Y tú ya eres el engañado Y como engañado, engañas a otra gente Y esto es una cadena Y alguien tiene que romper con eso Y nuestro trabajo es eso Romper el algoritmo Y es triste que tú hagas este tipo de videos Para refutar una verdad Diciendo que es una mentira Y seguir engañando a tus suscriptores Que tienes más de mil Por eso este video va dedicado para ti Con todo respeto Y de una forma tranquila Para que dejes de engañar a la gente Y aunque yo no sea experto en la Biblia La Biblia me da la razón De lo que dije en este video Y es muy triste Que tú sigas engañado Y engañes a tus suscriptores Así que ponte cómodo Que este video El va dedicado para ti Destruyendo algoritmos Bueno, entonces aquí vemos el contexto Él dice que debemos ver el contexto Y no leer el solo texto 7 Y si es cierto Y de hecho eso yo lo he enfatizado En varios de mis videos En donde hemos visto que la iglesia católica Ha manipulado o torcido algunos textos Pero le recuerdo a este joven Que el contexto No solamente son los textos Que están antes del texto en cuestión Si te pones a leer el contexto Va a entender otra cosa No hablo de una muerte física Sino de una muerte de vieja personalidad Para que veas Eso sí Sería una nueva luz Eso sí Sería para Es cierto lo que él dice De que por ejemplo En lo que dice el 6 Sí, es cierto Que ahí en el 6 habla Acerca De morir En cuanto a la vieja personalidad O el viejo hombre Como dice esta versión No hablo de una muerte física Sino de una muerte de vieja personalidad Es cierto que puede aplicar A morir En cuanto A la vieja personalidad Hasta este punto El testigo de Jehová Me está dando la razón absoluta De lo que dije En el video Jehová, vamos bien Tengo razón, ¿no? Pero este texto Tiene un significado También literal Y vamos a demostrarlo O sea Me está dando la razón Como lo viste Pero no O sea, sí Pero no Joven Tienes razón Hay que leer el contexto El versículo 6 Habla de lo que tú dijiste Muy bien Eso quiere decir Pero ¿qué crees, joven? Hay otro significado Hay dos significados Y lo mejor de todo Es que noten ustedes Que ningún opositor Tiene argumentos Para refutar Los contenidos De los videos Y cómo los he refutado Fácilmente Porque la verdad Siempre triunfa Y los opositores No han tenido argumentos Para refutar El contenido De los videos Sino que Ustedes van a notar Que en los comentarios Te salen Es con otros temas Más bien El que sale con otros temas Eres tu amigo Y la mayoría de los testigos Es así Sin embargo Agradezco tu humildad Al reconocer Que yo estoy bien Porque no me has refutado Nada De mi video No has dicho Que yo sea un mentiroso Es más Estás de acuerdo conmigo Es cierto lo que él dice Sí Es cierto Que ahí en el 6 habla Es cierto Que puede aplicar A morir Él dice Que debemos ver El contexto Y Y si es cierto Por lo menos En 4 veces Me estás diciendo Que es cierto Lo que yo estoy diciendo En este video Para que entonces Haces un video Refutando lo que yo dije Si estás de acuerdo conmigo Como decir un ejemplo Este vaso es blanco Y es de unicel Ok Es cierto Es cierto Sin embargo Tiene otro significado Tiene otro uso Es un sombrero Es un sombrero Es un sombrero de hecho Oh Es un sombrero Sí Pero es un vaso ¿No? Sí es un vaso Pero es un sombrero también Y esto es lo grave De los testigos de Jehová Aunque le estás diciendo La verdad Vas a ver la manera En que sí En que sí sea un sombrero Tiene dos significados Entonces Y veamos Porque el que muere Queda absuelto De su pecado Entonces Aquí es subrayado En azul Lo que tiene que ver Con el significado De la vieja personalidad Sí Es cierto Que viene hablando De la vieja personalidad Y es Y es aplicable En el versículo 7 Porque el que muere Queda absuelto De su pecado Pero vamos a seguir leyendo Ahora el 8 dice Además Si hemos muerto Con Cristo Creemos que también Viviremos Con Él El hecho de que aquí La palabra O el verbo Vivir Esté en futuro Se refiere A vivir Literalmente Entonces También Es aplicable La muerte Literal O sea Cuando la persona Muere Literalmente Queda Absuelto De su pecado Y a este joven Que está cuestionando Al cuerpo gobernante Que no sé De qué organización Será Él Que me diga Entonces Qué esperanza Tienen Las personas Que mueren Bueno Esto es lo más fácil De argumentar Amigos Fíjense Este señor dice Que el que muere Queda absuelto De su pecado Literal Entonces Si fuera así El apóstol Pablo Lo que dice aquí Estaría contradiciendo Lo que Jesucristo Dijo en Juan 5 28 y 29 ¿Por qué? Porque las personas Injustas Las que hicieron Cosas malas Y murieron Van a resucitar A una resurrección De juicio Pero si ya murieron Entonces ya pagaron Por sus pecados ¿Qué chiste tendría Catalogarlos A una categoría De injustos? Si ya murieron Ya pagaron Ya quedó absuelto Según Este testigo De Jehová Por lo tanto Entonces todos Pasaríamos Como categoría De justos Todos Tú y yo No importa Si tú eres testigo Y yo soy ateo Todos Porque ya morimos Entonces Como ya morimos Nuestros pecados Se borraron Ya Entonces Como ya se borraron Se olvidó Dios de eso Porque él Perdona Los pecados Entonces Pasaríamos Como justos ¿Me entiendes? Pablo estaría Contradiciendo Lo que Jesucristo Dijo Pero no es así Y como tú Ya me diste La razón De que Es una muerte De vieja Personalidad Gracias al bautismo Porque Jesucristo Perdonan los pecados Si tú te arrepientes Y te bautizas Gracias al sacrificio De Jesucristo Antes de conocer A Dios Yo era un borracho Es un ejemplo Drogadicto Asesinada Fornicador Llegué a conocer A Dios Y me arrepiento De mi vida pasada Quiero Bautizarme Y Dios te perdona Porque ya te bautizaste Entonces Estás muriendo De tu vieja Personalidad Por ende Jesucristo Te perdona Esos pecados Quedas absuelto De esos pecados Que cometiste Antes de conocerlos Claro Eso no te exime De pagar Las consecuencias De tus pecados Por ejemplo Si asesinaste Vas a ir a la cárcel Vas a tener que pagar Al tribunal A la justicia A una pensión A las personas Que lastimaste Por tus errores Pero Jesucristo Ve el corazón Y ve que ya estás Arrepentido Él Te perdona Bautízate Y quedas Muerto De tus pecados Quedas absuelto De tus pecados Porque ya moriste De esa vieja Personalidad Ya no eres esclavo De Y es muy bonito Todo esto Porque Cuando comprendemos Esto Entonces Tanto judíos Testigos de Jehová Católicos Mormones Todos Todos Tenemos Perdón De Jesucristo Si nos llegamos A bautizar Es muy bonito Pero si como tú lo entiendes O el cuerpo gobernante Lo entiende Entonces se va a tratar De someterse A la organización De que tienes que ser leal A la organización Para pasar como persona justa Jesucristo no Es exclusivo Solo para los testigos No El amor de Jesucristo Es para todos 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 Siempre y cuando Dejemos Esa vieja personalidad Y ya no seamos Esclavos Del pecado Ese es el verdadero Significado No se trata De lealtad A una Secta Como los testigos De Jehová Ni al cuerpo gobernante Menos a esos Señores No Se trata De estar Arrepentidos Y morir De esa vieja Personalidad Tengo tatuajes Tengo piercing Eso no me hace malo Como ves Porque Jesucristo Ve el corazón Y Jesucristo Vio Que yo ya me bauticé Que Veremos en otro video Si el bautismo De los testigos Es válido O no Ese sería Tema de otro video Pero eso quiere decir El texto Campeón No otra cosa No lo que dice El cuerpo gobernante Me gustaría mucho Que me dejaras En la caja de comentarios Que piensas tú En cuanto a esto Es muy lógico Pensar esto Y así de fácil Nos vemos en un próximo video Y el que quiera ver Que vea Y el que no Que les vaya muy bien Gracias por ver el video